¿Qué es el partido político? Y los partidos de líderes, que tienen menor número de miembros, pero tratan de formar lo más adecuado posible su capital humano para ejercer con menos personas una gran influencia. Nosotros en este momento somos un movimiento porque eso nos permite ciertas flexibilidades, intercambios, cooperación con universidades, con institutos, con academias, que tienen dentro de sus planes previstos, bueno, la cooperación con la sociedad civil y todo eso. Ya cuando uno se define como partido político, eso tiene otras connotaciones. Y sobre todo dentro de Cuba, hoy por hoy no es posible registrar un partido político y como nuestro movimiento, la edad promedio, somos personas de 30 años y que hablamos un lenguaje bien moderno, bien dinámico. Pues bueno, nos hemos mantenido como movimiento, pero sí desarrollando desde el principio una institucionalidad muy seria. Hemos trabajado en estos días tanto en programa como en estatuto, como en ley electoral interna, para garantizar la democracia de nuestra organización. Y definitivamente en la menor oportunidad nos convertiremos en partido, que ya sería básicamente solo anunciarlo, porque a lo interno tenemos una estructura que está definida como un partido político realmente. Y por otro lado, perdón, somos un partido porque en realidad nuestra esencia y nuestros objetivos es competir en buena ley, en una democracia directa en Cuba para llegar al gobierno. O sea, eso es algo que sin ningún tipo de complejo, así lo manifestamos, es nuestro derecho hacerlo. Y eso es distinto a los objetivos que puede percibir un movimiento de la sociedad civil, que persigue tal vez metas como pueden ser la defensa de una ley para los animales, la amnistía de los presos políticos o cualquier otro objetivo que el movimiento se estructura alrededor de ese objetivo. El objetivo nuestro no es un objetivo para lograr algo específico en un plazo determinado. Nuestro partido, nosotros queremos que exista siempre y que gane elecciones en el 2030, en el 2040 y en todos esos momentos. Así que lo que estamos haciendo ahora es estructurar, formar las bases de un partido sólido, serio, responsable y duradero.